A lo mejor tú eres de esas personas que les fascina comer comidas picantes Si antes es el caso es importante que te quedes viendo este vídeo hasta el final Ya que aquí hablaré de los peligros de comer comidas picantes o alimentos Y tranquilo, no te asustes Yo sé que ahorita cuando dije los peligros de comer comidas picantes te quedaste como que Oh no! Pero la comida picante si no es peligrosa pero si comerla al exceso Y de esto voy a hablar en este vídeo programa Y así en tanto alargue antes que comience el show Las comidas picantes son amadas por muchas personas Sin embargo también son detestadas por otras personas Por la sensación de calor, ardor y dolor que puede provocar al comer Yo por ejemplo pues no tengo nada contra comida picante Si como un poco de comida picante pero no tanto Porque una vez me comen un platillo muy picante que ni les cuento Ni les cuento Y pues tal vez cuando mencione yo alimentos o comidas o platillos picantes Este viene a la mente estos países como la India o México Y pues esto con justa razón ya que en estos países se consumen mucho Los alimentos picantes y también se preparan platillos picantes en estos países Ahora bien hay muchas maneras que podemos preparar platillos picantes Lo podemos hacer como por ejemplo con la pimienta lo cual es una especia Los ajines, el curry entre otros más Aunque muchas personas lo encuentren una delicia comerse alimentos o platillos picantes Este mismo no se considera que sea un sabor Y cuando dije esto que no se considera un sabor Me imagino que te quedaste como sorprendido Porque pues a ti te gusta la comida picante Y pues si, el picante no se considera un sabor Porque esto se debe a que cuando comemos algo picante Nos deja esa sensación de calor y ardor y dolor En la lengua incluso en la boca Que a muchas personas cuando les pasa esto Pues quieren llamar a los bomberos, los policías Y a la ambulancia para que les den agua Porque están que no aguantan la picazón No sé si te has preguntado alguna vez que de por qué sientes esta sensación Cuando comemos algo picante Y pues déjame explicarte o decirte que esta sensación de calor De dolor y ardor se debe a una sustancia Que se encuentra en varios alimentos y especias Llamada capsacia Lo cual es la que nos provoca esa sensación de ardor en la boca Cuando comemos algo picante Pero no todo es negativo a la hora de consumir comidas picantes Ya que también nos puede traer beneficios a la salud Con que si tú de esas personas que les gusta comer comida picante Pues tranquilo puedes seguir comiendo toda la comida picante Pero con moderación no pasa nada Pero acerca de esto Esto lo voy a dejar para un próximo video programa Porque en este video programa que estás viendo ahorita Me quiero enfocar nomás en el lado negativo de la comida picante Ahora sí, después de haber dicho esto Ahora voy a decirte Cuando no debes de comer comida picante Y la primera sería por úlceras estomacales Y pues es muy importante que te aclare Que comer picante en sí no provoca las úlceras estomacales Pero sí puede empeorar los síntomas de este mal En especial si lo comemos al exceso Es por esta misma razón que si tú soces de úlceras estomacales Evites de comer picante a toda costa Porque sí te puede ir muy mal con los síntomas La segunda razón sería que puede empeorar las hemorroides Con que si padeces de hemorroides No es ideal que comas platillos picantes Esto para que evites los síntomas de esta enfermedad Que se agreguen aún más Incluso se cree que puede agravar las fisuras anales A la irritación o la inflamación de esta zona Con que si tú pades de hemorroides Mucho cuidado con comer comidas picantes Y el último es que disminuye el sabor de otros alimentos Y pues esto se debe a que al poner mucho picante A nuestros platillos Puede hacer que no le sintamos el sabor A los demás alimentos Y es cierto que en ocasiones Agregado un poco de picante a nuestras comidas Como por ejemplo al caldo A la sopa de pollo O a la de res Nos puede dar ese sabor extra Pero hay que tenerlo con cuidado Para evitar disminuir el sabor De los demás alimentos que no son picantes En conclusión Los alimentos o las comidas picantes En sí no son peligrosos Con que si tú eres fan de lo picante Pero lo puedes seguir consumiendo Pero con moderación No te vas a pasar tampoco de límites Y personas que tengan enfermedades Las cuales ya mencioné en este video programa O problemas intestinales Pues se recomienda que no coman picantes Para evitar que los síntomas se agraven Y como siempre Consulten con el doctor Para cualquier pregunta que tengan Por último Aquí abajo en la descripción Podrías dejar un link Donde tú te puedes informar más Y solo me quería decir Que si este video programa te gustó Pues dale un like Y me lo dejas saber en la caja de comentarios Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Y por último Dale a esa campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando un nuevo video programa Se haya puesto aquí en el canal Y como digo siempre Que Dios los bendiga Y hasta la próxima